¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Pueden... Sí, sí, en este, en este! ¡Pueden caer! ¡Pueden caer! ¡Pueden caer! ¡Pueden caer! ¡Yo caigo! ¡Yo caigo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ya estoy imposible darle! ¡No! ¡Ya se preocupa que era algo! ¡Aquí gente! Ok, viene gente ¡Vieron gente de este caso! ¡Pueden caer! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Oh, me bajó! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Tírate, tírate, tírate, tírate! ¡Ahora! ¡No, no, no! ¡Este tenemos para acá ese! ¡No es para la izquierda, cabrón! ¡No es para la izquierda ese, no! ¡Cabrón! ¡Ay, Dios mío! Esperamos, ¿vamos con esto o no? Sí, vamos a seguir, sí ¡Vamos, bala! ¡Bala, bala! Bueno, si jugamos bien, ¿tú no estamos? Es el... Vamos a buscar... ¡Ah, ya necesitamos munitions, mano! Ya necesitamos munitions Mira, aquí hay otra pistola No sé si tengan munitions Alguien me da, dame a los chavos Yo vivo como un nicho en esa hora Esta gente se va a tirar el... Esta gente se va a tirar el... Mira, mira, están en el casco, cabrón Están en el casco, todos cerca Donde estábamos nuestro loadout Donde estábamos nuestro loadout Donde estábamos nuestro loadout ¿Qué más position no tienen? Tengo balas, tengo todas las balas matándolas, cabrón ¿Qué más position no tienen? Checkeemos, checkemosps Tiene el banco aquí. Por aquí yo no tengo... Este nuestro es el banco Este un, este aquí Moving Never Mind Hostiles Dispvate un p nåle aquí Dale a este, dale a este, dale a este ¡Begų! Cuidado como hai encima el banco De aquí De ahí estarbopung apayas No Black's Finiendo de Terry ¿Alguien tiene 30 o algo? esta disparando suma el banco dale 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 le di le di tengan cuidado que los estan velando mierda mano ellos tienen que tirarse a nosotros no hay gente aqui voy a verlo con carmona cabrón aqui bala aqui bala vengan aqui aqui bala aqui bala se estan disparando encima encima del banco también porque lo que quedan son de uno mira mira aqui aqui esta aqui te hayan pokemon y hay una c****** esta ahi esta ahi piche en piche en piche en piche en piche en esta ahi si no piche esta ahi el se va a tirar a la hora y tengo gente aqui a la izquierda por aqui estan todos segundos jodan 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 hay como dos, hay como tres encima del barco, tienen que matarnos ya están a su derecha, están a la derecha punto duro cabrón, durísima es el cabrón si es que tienen que jugar, así es que tienen que jugar como tres inicia, seguramente no sé, pero creo que tiene que jugar como tres en la suite, para ver si no te aprendes a hacer ¿Es el ultimo tuyo o el ultimo kill? ¿Es el ultimo kill?